Robles anduvo circulando este video Toño porque hay que unirnos en oración para pedir para pedirle a Santa Marta a Catitla que la guarde que la guarde un buen rato que no no si Santa Marta Catitla que le recibe a Santa Martita bueno Santa Martita Santa Martita haznos el 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 milagrito y deja que tu hija esté segura ahí en el reclusorio miren nada más con mucho respeto lo digo esto es si es para el pitorreo pero esto es lo que circulan los familiares los amigos de Chayito pues no que Chayito no temas Chayito ahora ayúdenme por favor a la resistencia pacífica vea y escuche salud a Rosario Robles desde Santa Marta a Catitla donde he sido privada injustamente de mi libertad así como están muchas otras mujeres en este lugar condenadas a morir lentamente a perderse y sin oportunidad de salir adelante y yo los invito y las invito a sumarse a las acciones de la resistencia civil pacífica que inician el día de hoy mi familia mi hija Mariana mis amigos mis amigas para exigir justicia para exigir mi libertad y la de muchas otras y muchos otros que están recluidos de manera injusta para alzar la voz fortaleciendo la postura que ha expresado el ministro Arturo Saldívar presidente de la Suprema Corte señalando que el México se abusa de la prisión preventiva que las cárceles están llenas de gente que no tiene recursos ni tiene posibilidades de defenderse y hoy desde esta trinchera también hablo por todas ellas muchas de ellas madres que no pueden estar al cuidado de sus hijos para mí es muy importante el que ustedes se sumen a estas actividades que inician con una jornada de oración de reconciliación de paz porque eso es lo que hoy necesita México México no necesita polarización México no necesita odio México necesita reconciliación México necesita paz nuestro país está ensangrentado nuestro país está de luto y somos las mujeres las que lo podemos cuidar las que lo podemos levantar así es que les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia porque si es venganza no es justicia porque si se utilizan las instituciones de la república para venganzas personales para venganzas políticas estamos generando un retroceso muy grave en nuestro país México tiene una deuda con la justicia México tiene una deuda con sus mujeres vayamos a ver mi querido Toño y habló algo de regresarle al pueblo lo robado no es importante para México ir contra los corruptos no pues con mucho respeto esta es una esta es una vacilada mi querido Toño quería iniciar con así con cantos celestiales y un amén esta mañana saludándote con esta tontería que circula en redes Rosario Robles únanse en oración ya te preguntaré si preferimos unirnos en oración por esta mujer o por muchas mujeres y hombres en Estados Unidos pero dame tu opinión más bien si Vicente cuestionar quién tiene los medios quién tiene esta posibilidad para desde la prisión conseguir que le graben la voz en una llamada y hagan un vídeo explicativo de este tipo de situaciones no eso es eso es lo lo cuestionable también fíjate el derecho mexicano contempla incluso no sé si esto ya se reformó pero hace tiempo que yo estudié siempre planteaban eso no como es que si un reo de pronto se fuga por dar un ejemplo y lo vuelven a detener no le agregan más años porque uno como ser humano se entiende está luchando siempre por su libertad algo muy distinto de lo que pasa aquí en los Estados Unidos que si uno lo detienen después de haberse fugado de la prisión le avientan muchísimos más años se podría entender que Rosario Robles diga misa no como ahorita esté pidiendo rezos a Santa Marta sólo se podría entender eso no y que y que esté buscando su libertad es lo normal de cada ser humano pero que esto se permita Vicente público consentidor que existan este tipo de vídeos de llamados desde la prisión eso es lo que a mí me parece irregular especialmente cuando se está lucrando se está sacando raja con la vamos pues lo que es lo que se vive dentro de sus penales si en efecto Rosario Robles se enfrenta a una prisión preventiva no estoy diciendo que ha estado llena de privilegios quitando esto de las llamadas no estoy diciendo que se le ha estado pasando muy bien adentro de la prisión todo lo contrario pero ella es simple y sencillamente un caso muy distinto de lo que ha ocurrido con los políticos en México políticos que se han obtenido sus procesos en libertad que se han fugado que han tenido todos los privilegios todas las garantías a diferencia de los que verdaderamente están pues no los que verdaderamente los que están adentro de los penales enfrentados por como dice Chayito no tienen el dinero para pagar su libertad que es algo que el mismo presidente López Obrador ha planteado una y otra vez creo que es terrible que se pueda manejar desde ahí desde ese punto y vamos sacar raja política por eso pues bueno no me sorprende vamos si yo yo creo que cualquier persona que esté en la cárcel si le dan la oportunidad de hacer un video pues va a decir que sí no el chiste y el punto es que estamos hablando de Rosario Robles quien estuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto y quien ha sido acusada claramente una y otra vez y hasta formalmente de ser parte de una estafa multimillonaria no entonces pues ahí ahí está lo terrible Vicente y te voy a dejar para que sigas con tus notas Toño nada más para no dejarlo pasar porque si no lo digo se me hace cáncer